Y no, no, pero yo sé que no te amaré Entonces no quieres pensar, no quieres estar de mí No sé los que abataron tu ilusión No déjame lo esencial entre los dos Estoy aquí y te juro se acabó Entonces olvídalo, me apóndame y pasó Es que soy un prisionero de un error Un tan padre bendito que por hoy Ha preferido tu papá y maldito Y suplicarte lo dije a perdón Esa historia es pasado, ya fue el que nos ha mandado Y no, no, pero yo sé la fuerza del mundo Mi amor, pero no, 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 no Como de mal Sé que lloraste por mí La pachache Y cobarde de mentir Quiero aliviar esta cruz que me cae Al menos tú piensas mal Solo me digo que eres tú Es que soy visionero de un erró Un campado de mentir Que mi amor hoy ha preferido Y no para los niños Y subí parte de rodillas Pero que esa historia está amado Ya fue, pero nos ha marcado No sé, no voy seguro Mi amor te lo juro Nadie va a amarte como yo lo haré Solo me digo que eres tú Y no para los niños Que mi amor hoy ha preferido Y no para los niños Y subí parte de rodillas Y no para los niños Pero que esa historia está amado Pero que esa historia está amado Ya fue, pero nos ha marcado Que mi amor hoy ha preferido Nadie va a amarte como yo lo haré Yo no puedo ser No me digo que eres que eres tú ¡Suscríbete al canal!